Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala, mi amor, allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala, mi amor, allí ni la hierba crece Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me dio y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Una estrellita lloró Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivocó porque aquí estás conmigo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacateca! Ahora por idea me paseo por estos barrios hasta no ver en mis brazos mi consentida que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo aunque me salgan con pistolas a reclamar y yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven No se da a ningún lugar Sale la joven y dice Fue el hombre, vete a acostar Fue el hombre, vete Mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Fue el hombre, vete Mira que ahora no hay lugar Llorar y llorar Llorar y llorar De mi temprano vida Se acerca ya La hora de mi partida Y él fue el momento Y él fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios ¿Qué haré? Ya se está llegando Ya se está llegando la hora Y él fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Separar Y él fue el momento En que te he abandonado Y él fue el momento Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra Y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra Y lo baila zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia, Panamá Y en Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo no hay También dicen mexicanos Como el joropo no hay También dicen mis rebeldes Como el joropo no hay Baile rebelde No quiere mal Baile, baile Eso, eso Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia, Panamá Y en Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo no hay También dice el mexicano Como el joropo no hay También dicen mis rebeldes Como el joropo no hay De parte de mi compadre Rafael Y un servidor A ustedes por mucho cariño Vive dichosa Debajo de los labreres Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero curé En el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero curé Que en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Hidrita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que este hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Pero yo en cambio Mi amor De ti Él me juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Porque te ocultas Cuando te miro Porque te ocultas Ni bien así ¿Cuál es el crimen Que es convencido De haberte amado No más a ti Bajo la sombra De aquella noche Mis desengaños Voy a ocultas Voy a ocultas Para que nadie Sepa Que te amo Cuando de amores Cuando de amores Me oigan cantar El hijo desobediente Si se la sabe en la carta Un domingo Estando errando Se encontrado Los mancebos Echando mano A sus fierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban Peleando Pues llevo Su padre De uno Hijo de mi corazón Pele Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vayas a carra espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mis padres, que no me entierren sagrados Que me entierren tierra bruta, donde me brille el ganado Todos con una mano de fuera, y un papel sobre dorado Con un letrero que diga, Felipe fue Desgraciado Bajaron al toro priet, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera diga, Felipe Dios te perdone ¡Aleluya! 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 Al mirar tus lindos ojos, y al mirar tu linda boca, yo te digo Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo te digo Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Ay Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen no está Chabela Ay Chabela, 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 es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo te digo Ay Chabela Más después sale tu papá y con los otros vacilando y te digo Ay Chabela Más si a ti me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso mejor me doy un balazo y te digo adiós Chabela Ay Chabela, 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 es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo y te digo adiós para arriba Ay Chabela El día que yo me muera, que me derrenco al naval Que no se anden con lutitos, que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de parranda Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera La noche siempre es bonita para empezar la parranda Y amanecer por las calles paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Me gusta pasear la banda por todita la región Me encanta tener amigos que la sobrecorazón Y ya con esta me despido amigos de la parranda Yo solamente les pido que me entiendan Que falta me hace mi padre A cada paso que doy A cada paso que doy Que falta me hace mi padre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Y ya no lo tengo conmigo ¡Oh, cómo lo voy a olvidar! ¡Oh, cómo lo voy a olvidar! ¡Oh, cómo lo voy a olvidar! Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Él me alegrará su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? En mi viejo San Juan ¿Cuántos sueños porqué? En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues no quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Lo vivió en mi vida Adiós 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 Mi osa del mar Mi reina del palmar Yo me voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico del alma. Adiós, 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 Borinchen querida de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Que todos los mariachis de Jalisco! ¡Que vuelvan a cantar nuestra canción! ¡Me cansé de rogarles! Me cansé de decirle que yo sin ella de vez no muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalilco Te vuelvan a cantar nuestra canción Y si tienen dueños o los andan rondando por ahí Ya veremos ya como nos toca que como norteño soy hombre cabal Esos ojos tienen que ser míos pues de lo que cuente pues que más me da Que re chulo es querer, que re lindo es amar con el alma y el corazón Pero más chulo es tener un buen amor De esos que dan mucho calor Que re chulo es querer, que re lindo es gozar Y al fin mundo te quedas tan Y que viva el amor y que viva el placer Mientras viva yo he de gozar Ay que lindo es el amor Caray para poder gozar hay que saber amar El que quiera vacilar caray se tiene que buscar una que sepa amar Cuando salga un amor no hay que desperdiciar Que el que no habla se queda Cuando salga un amor no hay que desperdiciar La vida a mi no me quiere La vida a mi no me aprecia La vida me esta matando, me esta matando la vida Fui sol que brillo en el cielo Y el cielo me pertenece No mas que por culpa tuya El cielo mio se me oscurece Caramba pero hay caramba Caramba pero hay caramba Hay que caramba la vida Si estoy dormido te sueño Y en mis sueño Y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos Porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Si quiera Si quiera mientras me dura Si quiera mientras me dura Tomando y siempre cantando Aun en medio de la amargura Al tiempo le doy su tiempo Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo no mas lo veo Caramba pero hay caramba Ay caramba la vida No juega como muñecos Pero ay que padre Y señor, es la vida Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ay! Primero me han de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ay! Primero me han de agarrar ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién está ahí, Manuel! ¡Ay, está Celia! ¡Me cante, Celia! ¡Me cante, Celia! ¿Quién es mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran para recordarlo Es Manuelito Santoyo el que te cortó las prensas cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ja! Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Primero me has de agarrar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que voy, voy ya! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Órale, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues arránquense muchachos En las cosas del cariño nunca debes de confiar Y el querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás ¡Ja, ja, 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 ja! Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará ¡Ya me chiviaron, caramba! No se pino por tumbar para revolucar El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar ¡Dalo poquito a poquito y nunca se acabará! Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agradan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras. Yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios. Que vuelvas. Si vieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero, espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Que hermoso. Si vieras. Si vieras. Yo como te recuerdo. Yo como te recuerdo. No me voy a olvidar. No me voy a olvidar. Al campo donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas y ahí la vida encontrarán Y en oro de flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides y nada más Una canción inolvidable de muchos años, clásica Saludos a toda la viviendita República Dominicana, Centro, Sudamérica, Asia y África, España Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas y ahí la vida encontrarán Y en oro de flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides y nada más Dos almas que en el mundo a mí ha hundido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos Dios Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni lejos, ni lejos, ni distante podremos ya vivir Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni lejos, ni distante podremos ya vivir Ni lejos, ni lejos, ni distante podremos ya vivir Ni lejos, ni distante podremos ya ni dead Ni un chiquitinhoруп Ni lejos, ni lejos, ni distante podremos ya vivir Ni lejos, ni obsessed, ni direito Ya no perdés con ninguno Quise ser de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a cargarrar la espalda Y látimas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que no me entierre en sagrado Que no me entierre en sagrado Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado No me entierre en sagrado 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 Por ahí dicen que la gente Me dicen que eso Todos cántenla Y traigo a mi carrillera Para llevarme a mi pieca En mi caballo lucero En mi caballo lucero En mi caballo lucero Por ahí les sumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Me encuentro aquí en los talones Cuando yo levanten la mano Vengo un grito a la una, a las dos, a las tres Yo sé que me andan buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la muerte Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Si me ha de llevar a tus brazos Aunque me den De balazo Aunque me den De balazo Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones El miedo que yo les tengo 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 Yo no maldigo a mi suerte, yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otro sendero a ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres Te di mi amor y mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Que no te sigo adorando, que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar, voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar De ti mi amor y mi amor y mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida No vale nada la vida No vale nada la vida Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Por eso ya que en este mundo la unelnita León deしょ Cocho Lo de ti en este mundo la unelita mazbar Ese octobre La unelita Huerto Ese octobre ¡No vale nada! ¡Y la Oaxaca! ¡Y la Oaxaca! ¡Y la Oaxaca! ¡Y la Colombia! ¡Y la México! ¡Y la Oaxaca! Amigos de Guanajuato Que pasos por tantos cuerpos No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Me está rodeando veredas No pases por lo que me muero Que pasas por el que me muero ¡Vamos! ¡No pases por el que me muero! Que ahí me llena el recuerdo Me está rodeando veredas No pases por el que me muero El Cristo de su montaña El cerro de su vida Con suelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña El cerro de Fuyere Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lolita Se ve colores y ángulos Yo ahí me quedo pasando Ahí es mi pueblo Todos aprientan la barriguita Vámonos pa'arriba ¡Guadalacara! 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 El chivo, el chivo, chivo, chivo Barrio de Jesús María Y ay que trompezón me di Por andar coriando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto Y gritar en la azotea Pa' gritarle al chivo que tienes Pa' que está quien te gloria Otra vez Otra vez Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Este es el verso en el que siempre me obliga El público a que se los deje Para que ustedes lo terminen Ahí les va Pero se avientan una sola vez Porque no lo voy a repetir Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero este Que bien se la saben Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se la saben Que bien se la saben Que bien se la saben Soy de Puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los entrones Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Que si la saben ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.